Mediante obras de teatro y charlas educativas, las autoridades de tránsito del Magdalena Medio dieron inicio al Plan Exo del segundo puente festivo del mes de junio para concientizar a la comunidad sobre la importancia de respetar los límites de velocidad y el respeto por las normas de seguridad y así tener un viaje seguro y sin accidentes. Iniciamos el día de hoy para sensibilizar a los actores viales, lo que tiene que ver a los conductores de vehículos particulares, conductores de vehículos de servicio público, conductores de motocicletas, peatones, los deberes y obligaciones que tienen el momento de ser actores en la vía. Básicamente lo que nosotros estamos haciendo el día de hoy es unas recomendaciones mediante unas obras de teatro de las maniobras que los conductores realizan sobre las vías principales de Colombia, donde ponen en riesgo la vida e integridad, no solamente de estas personas sino de los demás actores que transitan sobre las vías. Tómate tu tiempo tiene por nombre esta campaña liderada por el Departamento de Policía del Magdalena Medio, junto con la Ruta del Cacao, donde piden a los conductores hacer pausas activas, las cuales le permitirán tener un mejor viaje y llegar hasta su destino. Es básicamente decirle a los conductores para que realicen estas pausas activas, estamos nosotros haciendo entrega de los cascos de seguridad, de elementos de prendas reflectivas, de autoprotección, los guantes, para que especialmente los conductores de motocicleta hagan uso de estos elementos al momento de transitar sobre nuestras vías. La respuesta por parte de los conductores y personas que salieron y entraban a la ciudad fue positiva. Me pareció muy bueno porque me recordó los conocimientos que hay que tener en la vía, los límites de velocidad y los elementos de seguridad que son el casco, los guantes, el chaleco. Me pareció muy bueno, les recuerdo uno de los puntos principales que uno debe tener en cuenta al transitar en las carreteras, no debe ser el límite de velocidad que está en 60 que es dentro de la ciudad y 80 que es en carretera como tal, y siempre usar un casco que tenga el uso reglamentario que manda la ley, y usar siempre los elementos de protección al salir a viajar. Esta campaña se realiza desde el principio de año y se mantendrá durante todo el 2019.